Entonces estará tu cuerpo, viste el patio de Oropel De la boca de Tinajas, a coro sofréscanme De la boca de Tinajas, a coro sofréscanme Ahora el 9 de febrero estamos yendo para Barader Bueno, contame por qué Bueno, pasamos a la final nacional representando Córdoba como dúo vocal folclórico, junto con Camila Pino El 20 de enero participamos en la final, acá en la sede de Marcos Juárez y ganamos, vamos representando a la provincia ¿Qué significa representar a la provincia? Y significa algo muy lindo, aparte de ser los cuatro de Belville porque aparte va Juan Pablo en el bombo y Matías Doneto en guitarra y representar a Belville y a Córdoba en una fila nacional es muy, me llena mucho, mucho orgullo ¿Van con el nombre del proyecto nativo? Exactamente, vamos como dúo vocal proyecto nativo Bueno, contame qué expectativas tienen y qué van a ser cuántos temas tienen previsto que se van a hacer Bien, vamos con muy buenas expectativas tuvimos muy, muy buenas devoluciones de parte del jurado acá en la instancia provincial Los arreglos son de Matías Doneto que arreglo los temas y tenemos que presentar dos uno que representa la provincia que es, vamos a hacer la checarrera, la patrulla del Chango Rodríguez y después una samba que es de un autor puntano que se llama La Llamadora ¿Es la primera vez en verdadero o no? No, yo he ido como solista, he ido como músico de Fabián, de Visconti he ido con las voces argentinas cuando era muy chico y esta sería mi quinta vez que vamos como dúo Sí, como dúo, pero ya con el proyecto nativo es la primera vez Exactamente, con el proyecto nativo es la primera vez ¿Qué expectativas tienen con dos? Y tenemos, estamos muy ansiosos, hoy ensayamos mañana también vamos a volver a ensayar pero vamos con mucha fe, mucha fe, tranquilo y disfrutamos mucho de lo que estamos haciendo ¿Difícil el público de Baradero? Sí, es medio difícil pero el estilo que nosotros elegimos para arreglar los temas es bien visto allá, bien aceptado y sobre todo el jurado El mismo viernes actúan, sí El mismo viernes, el viernes 9 vamos a estar presentándonos y el mismo viernes nos dan el veredicto para saber si tenemos que volver ya para la fecha del festival, si Dios quiere y podemos ganar ¿Cuándo va a ser el festival? El festival es del 15 al 18, 15, 16, 17, 18 Bueno, esperemos que tengan suerte, lo mejor y contarnos después de la vuelta qué pasó Ojalá, ojalá que tragamos buenas cosechas de lo que estamos adembarando y tengamos que hacer otra entrevista la semana que viene Ojalá que tengan que volver a Baradero Ojalá, ojalá Gracias, Guillermo No, gracias a vos